Y a él, no le puedo poner una base clara, porque él es moreno. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí no me importa tu trabajo. Yo no necesito base y yo no quiero base. Yo le dije a la novia que yo no utilizo cualquier tipo de maquillaje porque mi cara es muy exótica. Ay no, ay no, ay no, ay no. Yo no puedo hacer un trabajo así. Pero qué bicha más presumida. Ay no, esa chica me tiene a mí, sinceramente, desesperada. Buenas. Buenas. Ay hola, disculpa mi amor que me pasó un accidente en el camino. Gracias a Dios estoy viva. Pero mira, me di un golpe ahí. Sí mi amor, pero 20 minutos después. Te estoy explicando, yo te estaba llamando, pero no me tomaste el teléfono para explicarte lo que me sucedió en el camino. Perdón. Está bien, mira, yo tengo a mi novio que quiero que me lo maquille. Y a... ¿Y ella? Se agregó a última hora. Y quiero que a mi novio tú le pongas una base clara, porque mi familia me dijo don y quiero que él se vea muy bien. Mi amor, pero entonces, yo no sabía que tú tenías otra chica, ni sabía que iba a maquillar a tu novio. O sea que eso es un poquito para mí, que se me va a tomar más tiempo, ¿entiendes? Pero tú puedes hacer eso algo rápido. No, que hay que hacer la cosa bien. Y él, no le puedo poner una base clara, porque él es moreno, entonces te pones una base que vaya acorde con su color. Más que él es hombre. Ah no, pues déjalo así, déjalo así. Pero yo te lo puedo poner un todo, tú sabes, para quitarle un poquito de brillo a su piel y eso. No, 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 está bien. Pero ¿y por qué tú quieres ponerle una base blanca? Pero llega tarde, entonces dime. Mi amor, te estoy delineando para que te salga muy linda tu cejita, porque tú la tienes muy bella de por sí. Guau, qué linda están esas pejas. Que ella tiene muy linda la fecha. Yo la quiero así, mimito. Dame. No, mi amor, pero a ti no te va a quedar así. Mi amor, la tuya es imposible que te queden así. La tuya te va a quedar linda también, pero así mismo no, porque el marco de ella es diferente al tuyo, ¿entiendes? ¿Qué? No, mi amor, pero si no es así, yo no la quiero aquí favoritismo. No es así que yo la quiero. Si no es así, no me haga nada. Oh, oh. Mi amor, yo acabo de explicarte que tú tienes un marco diferente. O sea, que a ti te va a quedar linda, pero no te va a quedar así mismo, mi amor, tú debes entender. ¿Quién? Pero tú vas a tener que hacérmela así, mimito. Ya tú sabes, dame sentada. Guau, pero Dios mío, qué paciencia. Mira, mi amor, ya yo te he preparado tus cejitas, ahora tú vas a preparar tu rostro con la basecita y estas ojeritas, tapártela un poco, tú sabes. ¿Pero con qué tú me la vas a tapar? Con la base, mi amor. No. Con el corrector. Yo se lo dije a la novia, yo no uso base, eso me daña la piel. Sí, pero esto con el corrector aquí. No, 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 yo no quiero eso. Yo no quiero eso, eso fue lo primero que yo se lo dije. No me ponga eso, no sé, invéntate lo que tú quieras, pero yo no quiero eso. Mi amor, pero esa es la garantía de un buen trabajo, de maquillaje. ¿Cómo yo te voy a dejar tu piel así reseca y no te voy a poner tu base que firme, que la base es lo que te da la garantía, te hace ver bonita? Por favor, déjate poner la base, mi amor. Bueno, yo te voy a decir una cosa, a mí no me importa tu trabajo, yo no necesito base y yo no quiero base a lo que tú puedas. Entonces, ¿mi trabajo qué hará por el piso? Eso sabrá tú. Bueno, pues yo lo siento y no te puedo maquillar. No, yo lo siento. No, mi amor, disculpa, párate. Espérate, espérate. Acuérdate de las cejas que las quiero igual que las de Rocío, ¿diste? Que quede igualita, sigue. Yo te dije a ti que no te va a quedar igual. Yo te lo dije para que tú te bajes de esa nube, mi amor. Espérate, mi amor, espérate, espérate, espérate. ¿Qué causa de maquillaje tú vas a utilizar conmigo? Mi amor, lo que yo uso. Yo solamente utilizo Mary Kay o MAC. ¿Qué? Yo le dije a la novia que yo no utilizo cualquier tipo de maquillaje porque mi cara es muy exótica. Yo utilizo maquillaje 1A en mi rostro. Yo no utilizo maquillaje baratos. Mi amor, mis maquillajes son de garantía. Nunca le han dado alergia a nadie. Son buenos. No son MAC ni Mary Kay, pero los resultados de estos productos que yo uso son extraordinarios. Yo te recomiendo, mi amor. No, 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 no. A mí no me hable de otra marca de maquillaje que ni siquiera usted bien conoce. Yo le dije a la novia que yo solamente utilizo maquillaje 1A en mi rostro. Porque yo incluso voy al dermatólogo y me doy seguimiento a mi rostro porque me gustan las cosas delicadas. Yo soy muy encerrada con mis maquillajes. No, 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 pero yo estoy sorprendida de donde yo he caído. Pero yo hoy no he pegado una. Yo hoy no tengo suerte, será, con ustedes. Pero es verdad. Mi amor, pero yo no soy una loca, ni soy una cualquiera, ni uso maquillaje desconocido. Lo que yo no estoy diciendo es que yo no estoy usando tu tipo de maquillaje que tú quieres. Usted tiene que ser eficiente con sus clientes. Si yo le pido Mary Kay o MAC, tiene que buscarme esa marca. Parecería ahí que yo prefiero no hacer nada porque yo no te voy a comprar un Mary Kay y MAC, dime, para ti sola. Sorry, bebé. Lo siento. Claro que si le dije a la novia eso mismo. Bueno, pues váyase por ahí. Yo voy a hablar con la novia. Mira, tu novia me dijo que ella no te maquillara, pero tú sabes que para darte un toque, yo te lo voy a hacer. Lo único, yo no puedo poner esa base blanca porque se te va a notar mucho. Ok. Y yo hasta le voy a dejar ya un poquito para que ella vea cómo queda. Le voy a dejar para que yo llamarla. ¡Digna! ¡A mí el favor! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo no puedo hacer un trabajo así! ¡Digna! ¿Quién está la novia? ¡Digna! ¡Ay! ¡Así mismo que yo lo quería! Pero que yo no puedo poner esa base, mírale el color de su piel, mira, mira. No, pero nada más por este día. Mira, mira el cuello y... No. Sí, se ve muy bien porque tú sabes el traje. Tú, tú sabes, tú haces algo. Así mismo que yo lo quería. No, yo no puedo que mi trabajo sea por el piso. Yo lo siento por ti, mi amor. Yo sé que tú quieres que tú... Debiste buscar tu hombre blanco entonces porque tú tienes que entender, mira, que él es muy moreno. Entonces yo no puedo poner esa base. Pero yo te voy a pagar por esto. Sí, pero no importa. Pero mi trabajo va a estar por el piso, mi amor. Debes de entenderlo. Entonces la boda es tuya o es mía? No, es tu boda, mi amor. Pero por eso mismo. Es tu boda y tú no sabes de esto. Yo soy la que sé. Y sé que es donde va a ir bien. Él se va a ir ridículo. Entonces van a hablar de mí. Te van a preguntar. ¿Quién es la maquillista? No, pues está bien. Déjalo así. Déjalo así que yo lo voy a decir a alguien para que me lo maquille. Sí, ese es el problema. Bueno, pero que no, que no digan ni me mencionen por ahí a mí. Está bien, tranquila. Tranquila. Acuérdate que yo soy la dama solitaria, o sea, esmérate. Sí, mi amor, pero yo te voy a arreglar, te voy a arreglar bien. Está bien, pero tú sabes. Ay, Dios mío, complicación. Corazón, no hay una toalla aquí. ¿Y qué te pasó a ti? Mi amor, me quité esas hejas tos feas que me hiciste. Yo te dije que la quería como Rocío. Esos eran tan feísimos, una aquí y otra allá. Y sin forma. Y digo yo, ay, no, mi amor, me lavé mi cara. Me quité todo porque yo parecía una loca. No, pero yo me estoy poniendo loca, ¿o qué? No, yo creo que estoy en un sueño. Yo no creo que haya una persona en un solo día le puedan pasar tantas cosas. De verdad, ¿tú te quitaste esas cejas por esto? Pues mira, mi amor, yo no te puedo ir a maquillar. Yo no tengo tiempo. Yo tengo otra cita que tengo que ir a maquillar. Incluso maquillé personas extra que no estaban en la lista. Entonces, mi amor, yo lo siento. Ya yo estoy terminando de ella. Y me quedo la novia. Soy for you. Entonces, tengo para decirte, corazón, que un trabajo más tú no vas a conseguir. ¿Tú sabes por qué? Porque te voy a difamar en las redes. Porque tú eres muy competente, mi amor. Me haces una hija más. ¿Y quieres que me quede así? No, mi amor, yo no soy una payasa para andar como una loca. Ay, no, 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 espérate. Espérate. Ya, mira, ya como tú me estás agarrando. Ya yo sé que tú no eres profesional. ¿Que no soy profesional? Ay, Dios mío. Pero tú casi... Ay, Dios mío. Pero mira, mi piel es muy sensible. Mira, mi amor, te recuerdo que yo soy la dama solitaria. O sea, después de la novia voy yo. Entonces, yo dándome cuenta cómo tú maquillas serás de más. Yo me di cuenta de que tú no tienes como mucho profesionalismo. Yo me maquillo con gente internacional. O sea, gente de Barcelona. O sea, no es de que qué. ¿De dónde tú eres? Mi amor, yo soy dominicana. Tú estás opacando mi trabajo. ¿Qué te pasa a ti? Mira, mi amor, yo ahora mismo me enteré que Natalia Verde está aquí. En la República Dominicana. Entonces, yo voy a maquillar con ella porque maquillarme contigo. Así que bye. Ay, pero qué bicha más presumida. Ay, mi amor, disculpa, pero esas damas tuyas, mi amor, son... Ya tú sabes el final. Me hicieron la vida de cuadritos. Ay, que ya son exigentes igual que yo. Ok. Ay, mi amor, yo quiero que tú embarre algo a mi mamá y a mi suegra que están ahí en la habitación. Tú sabes, porque ya no pueden ir como una loca para allá. Mi amor, pero entonces, si yo maquillo tu suegra y tu mamá, el tiempo no me va a dar a mí. Entonces, tú vas a llegar súper tarde a la boda. Pero eso es un embarrillo, mi amor. Eso es... Tú le pasas algo y ya. Porque eso ni hay que pagártelo a ti porque eso es algo sencillo que tú le vas a hacer. Mi amor, pero aquí yo tengo que gastar lo mismo. Date cuenta que si yo voy a maquillar, aunque ellas sean mayores, yo tengo que ponerle todo lo que le pongo a cualquier persona. O sea, yo voy a gastar de mi maquillaje y tú me estás diciendo que ni siquiera me lo vas a pagar. Aparte de que me estás quitando mis horas, que te estás quitando tu tiempo, el tiempo tuyo, para descuentos hablar de mí. No, mi amor, yo lo siento. Yo no puedo maquillarlas a ella. Ah, pero a ti se te olvidó que fui yo que te contraté. Pero ven para que me hagas algo y después le hagas algo a ella. Vamos a ver lo que hacemos con tu mamá y tu suegra, mi amor. Pero mira, tú necesitas relajarte. Tú estás como muy estresada, yo te entiendo. Ay, espérate, espérate. Ay, no, yo como que ya hay como un teléfono en la mano, mija. Ay, Dios mío. Yo me voy a sentar. Ay, Dios. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué estrés? Mi amor, pero por qué duérate tanto. Ay, mija. Ay, Dios mío. Y todavía hace falta que te peguen todavía. Ay, Dios mío, otra vez. Ay, no, yo te voy a maquillar, ¿sí? Dime. Pero, ¿cómo así, mi amor, que no aparece el vestido ahora? Búscalo bien, porque ese vestido ya está lavado y planchado. Óyeme. No, 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 yo estoy estresada hoy, realmente. Y la maquillista que no coopera. Ok. No, pero de verdad que hoy yo no puedo creer lo que he vivido. Ustedes me han hecho pasar tantas cosas, como si yo no supiera mi trabajo. Me están tirando mi dignidad por el piso, mi trabajo por el piso. Yo soy una mujer muy profesional en lo que hago. Ay, pero déjame así, déjame así. Mira. ¿Cómo que te quiere decir? Mi amor, pero oye, diga que... Ay, Dios mío, yo no puedo. Espera, no. Pero, ¿cómo te va a ir así? ¿Tú eres la novia? Ay, Dios mío. ¿Y qué es esto? Mira cómo ya se fue. No, pero yo de verdad que esto es increíble. No le resten mérito a la trayectoria de un profesional. Dios te bendiga.